Muchas gracias, Presidente de Consumenia, compañeros senadores, compañeras senadoras. El Sistema Nacional de Corrupción sin duda requiere de que la Ley de Responsabilidades Administrativas sea una ley que realmente cumpla con el cometido de poner un freno a la corrupción. Hemos escuchado con mucha atención la participación de los compañeros, tanto del PRI como del PAN, que pasaron a hablar a favor de esta ley, hablan de que la corrupción con los nuevos ordenamientos establecen las bases sólidas contra este flagelo, las mayores prácticas a nivel internacional, se toman responsabilidades de servidores públicos, crean avance en materia de transparencia, corrupción o mal del país, lo reconocen. Sin embargo, cuando analizamos el artículo 50 y el artículo 101, bueno, pues llegamos a la conclusión de que esta ley es una puerta enorme hacia la impunidad, ya que permite la discrecionalidad de los órganos de control, establece como impedimento para iniciar investigaciones o para imponer sanciones a quienes incurren en faltas administrativas cuando no se haya cometido un daño o perjuicio a la hacienda pública. El acto se ha cometido por primera vez por el servidor público en el plazo de un año y cuando su actuación se refiere a una cuestión de criterio o de arbitrio opinable o debatible. Es decir, cuando discutimos la reforma energética sucede lo mismo que hoy cuando discutimos el tema de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que es soporte del Sistema Nacional de Corrupción. Los primos delincuentes pueden actuar con toda impunidad y el órgano de control tiene impedimento por ese hecho para poder atacar de frente a quienes cometen este tipo de actos. Esto contraviene por supuesto el espíritu de la reforma constitucional que es de presentar un combate frontal contra las actitudes de deshonestidad, corrupción y la impunidad con la que la ciudadanía percibe existe ante esta problemática. Lo tenemos que decir fuerte, no es mediante el establecimiento de facultades discrecionales de indulto, como se logrará abatir el grave problema de corrupción que nuestro país padece. Proponemos que el artículo 50 atienda los siguientes aspectos que se consideren faltas administrativas graves, las faltas administrativas no graves que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos. Es decir, en el artículo 50 cómo está todas estas faltas que hemos señalado de ser primo delincuente, de no afectar la hacienda pública, son faltas que son consideradas no graves. Pero si las revisamos en el aspecto del trastocamiento que hacen de todo un sistema administrativo, vamos a ver que estas faltas terminan siendo graves y terminan afectando a la hacienda pública. Por eso proponemos entonces que todas sean graves y las que generen un ente público, un daño patrimonial igual o superior a 180 unidades de medida de actualización o que implique en el sujeto activo la obtención de beneficios económicos por la misma cantidad. Se considera que existe un daño patrimonial cuando la hacienda pública o el patrimonio de un ente público sufran un daño estimable en dinero, así como cuando se genere gasto público o se pierdan ingresos que el Estado tenga derecho a percibir por acciones u omisiones que impliquen dolo, culpa o negligencia. Dos, las cometidas por el titular de un ente público o servidores públicos de elección popular, los designados mediante un mecanismo de colaboración de poderes y los que de manera previa y general determine el sistema de conformidad con los tabuladores de puestos. Tres, las cometidas por una persona moral cuando obtenga un beneficio económico y se acredite la participación de un órgano de administración de vigilancia de sus socios. Tres, las cometidas por personas físicas que actúen a nombre o representación de las personas moral y en beneficio de ellas, las cometidas de manera sistemática, se consideran sistemáticas las conductas que por su reiteración ocasionan un daño continuado o continuo al Estado y aquellas en las que uno o varios sujetos activos concatenan sus conductas para producir un daño al Estado y por último, las que generen daño social, genera daño social a conducta que en razón de las circunstancias en que se actualiza, lesiona o pone en peligro la vida, salud, seguridad o patrimonio de una persona, un grupo social en situación de vulnerabilidad. Compañeros senadores, compañeras senadoras, si realmente queremos atacar la corrupción tenemos que atacar la discrecionalidad que se tiene en los órganos de control. Es responsabilidad de este Senado de la República que la Ley General de Responsabilidades Administrativas elimine la impunidad, elimine la discrecionalidad y elimine todas las rendijas por donde puedan colarse los actos de corrupción. Espero que se reflexione esto que se está planteando y que se actúe con responsabilidad si realmente quieren que la corrupción desaparezca de nuestro país, si no, el sistema nacional no tendrá ningún sentido. Por su atención y esperando a que se someta a votación y se aprueben estas reformas, muchas gracias.